En Colombia, nosotros tenemos un caso de una mutación que se le conoce como tiente mariposa. Y yo lo pongo porque nosotros normalmente cuando vemos en Discovery, han mencionado muchos casos de eso, pero yo quiero que ustedes entiendan, en Bogotá nosotros tenemos acá una niña que tiene esa mutación. ¿Qué sucede? Esa mutación no le permite, hay una alteración en las células del tejido epiterial. Esa mutación se da en las células del tejido epiterial, lo que hace que constantemente la piel se desprenda, causándoles laceraciones y dolor. La calidad de vida varía. Les voy a mostrar un poquito porque nosotros de pronto vemos eso, no lo hemos visto en Colombia algunos, no, algunos son muchos de ellos, pero yo sí quisiera que con este que fue la imágena y del pedicito que aparecía ahí, que también está asociada pues a lo mismo, quisiera mostrarles para que ustedes alberten y valoren, valoren, que a lo menos aparentemente no sabemos, te ves bien, te ves normal, te ves saludable. Y aquí podemos ver personas que tienen esos cambios, esas mutaciones desfavorables, que no favorecen su vida, que no favorecen su calidad, son unas valletas. Les quiero mostrar este video. Conocer el mar y al cantante Alex Campos. Son los deseos de Jessica Liliana Ramírez, una joven de 20 años de edad, quien padece una enfermedad conocida como piel de mariposa o piel de cristal, es la caída de la piel de todo su cuerpo a pedazos. Advertimos que las imágenes que verán a continuación son impactables, y las presentamos con el mayor de los respetos para ayudar a su familia. Este es un reportaje de Carolina Flores. Dicen que no hay animal más libre que la mariposa, de múltiples colores, pero igualmente delicadas y frágiles, como Jessica, la niña, piel de mariposa. Jessica se refiere a la enfermedad que la ha perseguido desde el día en que nació, y que le cubrió literalmente su cuerpo de ampollas. Advertimos a los televidentes que las imágenes que verán a continuación, pueden herir susceptibilidades. El día comienza, y con él llegan cientos de ánimas para este niño de 20 años, quien pesa 30 kilos y mide un metro con 50 centímetros de estatura. Tiene que bañarse para retirar la piel que no le sirve. En este momento, está bañando a Jessica, pues sí que he hecho muchas crónicas en la vida, pero ninguna tan cómoda como esta. A veces usted y yo nos quejamos de cosas que no tienen sentido. Aunque antes, Rosalba, su madre, debe preparar más de 15 gazas con una crema especial que le calmará el ardor. Ya, porque hay veces que cuando están bien ampolladas se le van 20, 25 gazas. Pues seguramente debe estar impactado con estas imágenes. Por eso le invito a que reflexione y por un momento, como me dijo Rosalba detrás de cámaras, dele gracias a la vida porque así me vuelvo. Aquí, lo más triste no es la enfermedad, es la inasistencia médica, es el rechazo del seguro social, es la indiferencia de la gente y la ausencia del dinero. No, pues el seguro no. A mí nunca me ha respondido a las buenas, no. Yo había mucho tiempo llevando a la niña y no, no me le daban nada, simplemente aceptan mi noven que para el dolor, una crema de la más barata que hubiera el arcoberán. Muy bien, gracias. Esta enfermedad huérfana tiene una incidencia de una en 50.000 personas. Puede pasarle cualquiera y se desarrolla por un trastorno genético. La enfermedad de la piel de mariposa se conoce con el nombre de epidemiasis bulosa. Esta es una enfermedad genética en la cual la piel tiene una fragilidad excesiva. Entonces, los pacientes afectados van a desarrollar un desprendimiento de la capa superficial de la piel ante traumas mínimos. Literalmente, un golpe para Jessica podría ser mortal. Por eso, está limitada para hacer muchas cosas. No obstante, no le impide entretenerse e ir al colegio a terminar el bachillerato por síntomas. 5,9,5,5,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Mientras los padres en casa... Muy bien, vamos a decir que el video lo expresó todo. Quisiera que ustedes quedaran ahí con la revolución ya. Decir algo más y hablar de este tema ya sobre ello. Vamos a complementar lo que venimos desarrollando con el concepto de biotecnología. La biotecnología aparece hace muchos millones de años, pero digamos que hicieron biotecnologías nuestros ancestros después de que surgió el fuego. Los procesos de fermentación hacen parte de la biotecnología, donde utilizan seres vivos, organismos, ¿para qué? Para ampliar ese conocimiento, buscar nuevas estrategias de supervivencia, nuevas herramientas. Aquí hay una caricatura de laboratorio de recombinación de adentro, cafetería del personal. El especial de hoy son las salas de búfano. Vamos entonces a mirar cómo o qué relacionar entre la biotecnología y la genética. ¿Por qué? ¿Cómo se entra en la biotecnología? Para aprender sobre el genoma humano. Las dos ramas van ligadas, van unidas y de hecho la biotecnología, para adicionar, evolucionó a lo que hoy tenemos en aspectos de la genética. Porque se apoya en la biotecnología genética para muchas de las actividades, los propósitos y las investigaciones. Entonces, ¿cómo se entra en la biotecnología? Para aprender sobre el genoma humano. Yo no como nada que sea genéticamente modificado. ¿Será que nosotros no comemos nada que esté modificado? Yo no sé si ustedes, cuando mercan, hay unos tomates de árbol. Esos tomates de árbol, cuando usted lo abre, parece que permitan las semillas de mora potente. Porque están genéticamente manipulados y no lo estamos comiendo. Y así hay muchos alimentos. Pero ¿qué sucede? Si esa manipulación genética que se da a ese alimento no crea una alteración en nosotros, no hay ningún problema. Pero si crea una alteración es donde hay consecuencias. Porque finalmente cuando ellos se manipulan genéticamente es para poder sobrevivir en los cultivos. Pero ya cuando se agrede, se impade tanto, que genera ciertas sustancias, ciertas proteínas que nos pueden causar daño, ahí sí, esto es lo que nosotros llamamos en la bioética, una apreciación del desacuerdo que al manipular seres vivos o algunas plantas, eso nos genera consecuencias a nosotros como individuos de ellos. ¿Cómo se hace esa manipulación genética? La manipulación se hace recombinando el ADN que hay en la naturaleza. ¿Recombinando qué? Si tenemos una bacteria, si tenemos una célula, recombinar es que yo tengo un ADN y lo uno al ADN de ese organismo, al ADN natural de ese organismo o de esa planta. Así hago la recombinación. La reproducción sexual recombina el ADN, claro, que lo hace. ¿Por qué? Porque tú tienes características del papá y tienes características de la mamá y eso es el resultado de esta recombinación. La transformación puede combinar el ADN de diferentes especies panterianas. ¿Por qué? Porque ingresan a esas bacterias cierto material genético que hace que anteren. Miren, se ha utilizado bacterias. De hecho, la insulina cuando se hizo sus estudios iniciales, se hizo sus estudios en qué? En bacterias. De allí las bacterias se recombinaron, logró salir la proteína que generaba insulina y lo que tenemos hoy. Entonces, miren, de algo tan complejo, pero a la vez nosotros no albergamos y decimos la insulina. La insulina es el resultado de un proceso que se dio a través de unas bacterias. Y es lo que nosotros podemos utilizar, a lo cual acceden las personas que tienen una deficiencia. Miren, la biotecnología tradicional es aquella que, digamos, que favorece muchos productos industriales. ¿Cierto? Todo lo que nosotros en la industria de los alimentos, en la nanotecnología, porque está anunciado con esto, tenemos ahora una biotecnología moderna. La biotecnología moderna la vamos a reconocer por la ingeniería genética. Es decir, la biotecnología está allá, pero ¿qué usa? Usa técnicas de la ingeniería genética para desarrollar, como en el caso de ahora, ciertas, digamos, ciencias forenses, investigaciones a favor de un proceso de infección. Mejoramiento de cultivo, recombinación de la ADN a favor de que sobrevivir mi cultivo y sea de mejor calidad. Pero hay una parte de la bioética que no está de acuerdo con eso, porque ya el hombre está conociendo tanto que está invadiendo demasiado ese terreno de lo minético y eso no es favorable, ¿por qué? El hombre no es Dios. El hombre no es Dios. Miren acá. La biotecnología, no me voy a devolver, disculpen, no me voy a devolver. ¿Listo? La biotecnología en la ciencia forense. La biotecnología en la ciencia forense como descripción es muy útil. Entonces, estás a biotecnología y utiliza la ingeniería genética ¿para qué? Entonces, cuando el asesino no se logre descubrir, buscar otras técnicas de análisis del ADN para poder hacerlo. Sin embargo, les voy a contar una historia. Esa historia está hace 2001. Aquí se utilizan varias técnicas. La reacción en cadena polimerasa ampliada. Usted sabe que la polimerasa es una enzima. Entonces, el análisis se hace con esa enzima que es la que construye la doble cadena de ADN. La electroforesis es lo que ven ahí, donde hay una separación del ADN para poder hacer el análisis. Eso no solamente se hace experimental. Tienen que llevar esto a unos cálculos computacionales para poder hacer el análisis. Y cada individuo tiene su propio perfil del ADN. Por eso, cuando persiguen al homicidio, si deja rastros por ahí, es más fácil acceder a él. Esta historia, yo no sé si ustedes la habían escuchado del coronel Aldana. Vea esa historia, eso no demasiado. Y ahí ni siquiera la de Neburi. Porque este señor fue muy vivo. ¿Qué hizo este señor? Entonces, Juan, hizo a su esposa. Él que trabaja en las fuerzas militares, ya tenía conocimiento, pues, de todos los procesos que utilizan en la ciencia forense. ¿Qué pasó? Este señor le quitó. Encontraron, la expresó. La partió toda, bueno, eso. Y eso fue por el Tolima. Y en ciertos lugares, yo no voy a especificar porque acá me acuerdo muy bien. En ciertos lugares tengo varias partes. El señor le quitó estas partes de acá donde se puede verificar la huella dactilar para darse cuenta a quién corresponde esa persona. Y hay algo también que el señor hizo. Esa investigación duró muchos años, hasta que se dieron cuenta, y ni siquiera ahí lo del ADN pudo. Eso tuvo que haber transmitido, ¿a qué? A una necesidad de la familia de explorar. Porque si hubiera sido solamente por esas técnicas, también se hubiera quedado limitado. O sea que eso en la ciencia forense es un conjunto también de técnicas donde el ADN apoya. Pero allí también pueden haber errores o no se puede dar. El señor le quitó del lado izquierdo la cuarta, la tercera y la cuarta costilla. La tercera y la cuarta costilla en ciencia forense es fundamental. Porque es donde se saca el ADN puro de una persona. Entonces nosotros podemos tener una muestra de ADN en la saliva. Pero digamos que para tener una certeza, tercera y cuarta costilla. El señor le quitó la tercera y la cuarta costilla. Entonces eso fue un reto para los forense. Inclusive en ese 2001, 2000 y algo, que creo que ya lo metieron a la cárcel. Lo metieron ¿por qué? Porque hicieron una crónica con la familia. Y eso no se quedó así. Cuando hicieron esa crónica, se dieron cuenta que la mamá había divulgado, que la hija si a tiempo no la veía. Bueno, que después le decías que el señor coronel le decía que no quería ver la familia. Y eso se fue hasta que se dieron cuenta con ese señor. Muy maquiavélico porque cuando la descubrieron, con una tranquilidad, con un cierre y todo, con una tranquilidad. Pero ahí eso, el ADN no fue suficiente. O sea, que el ADN como tal, apoya esa técnica, apoya muchas otras. Pero a veces se tiene la seguridad porque se hace un barrido de ADN para asegurar algo es suficiente. Y ahí no, porque inclusive nosotros, como estaba tan mal, en malas condiciones, tenían que buscar las costillas. Tres y cuatro, porque ellas son útiles para ese proceso. Y aquí les cuento algo que yo me imparto. Vean, los animales genéticamente modificados. Dicen, ese chancho ahí no es muy bueno, el 31, marrano, no debe salir fácil para mi familia, la del vecino y todos los demás. Miren, allí en ese enero se modificó el gen del gigantismo. Entonces tiene esa modificación. ¿Qué logramos, pues? ¿Qué logramos apreciar? Pues un cerdito con unas condiciones, digamos, aparentemente buenas. Aquí nosotros tenemos el primer cerdivo que se modificó genéticamente con el que, por ejemplo, el gigantismo, en 1982. Ahí aparece otro, pero fue porque ahí sale una publicación, no sé de qué, pero eso fue en 1982. Y era más grande que el resto. Entonces, con el que comenzaron a recombinar y a manipular la información genética, entonces ese ratocito, pues, logró vivir el tiempo que tenían los otros ratocitos, pero era más grande en relación a los demás. Y eso que ven allá, ¿ustedes qué piensan que es este? Un muñeco. Se ve como un muñeco. Se ve como una mascota, como un animal. Vean. Les cuento. En Estados Unidos, y esto es real, a la fecha, a la fecha, a la fecha, a la fecha. Vean, eso es un animalito. Que lo vende como un muñeco. Una empresa que recomienda material genético de animales para buscar mejorarlo. Eso no se vende en cualquier parte. Ellos tienen en su empresa, en la fecha como tal. En esa página está todo el archivo donde explica que yo estoy aquí a positiva. Al final, no las voy a enviar en PDF para que ustedes ingresen a todas las referencias que haya ahí. Miren, eso lo ven como un brujete mascotica para los niños. Respira. Tiene huesos y tiene músculos. Los mantienen ahí como invernando y los alimentan a través de unos líquidos. Los entuban, pues, unos líquidos por la parte de atrás. Y tiene un poquito la capacidad de pensar y hablar. Ustedes se imaginan, uno tenía un juguete de esos, ¿qué juguete en la casa? Está peor que los pulmines. Los que, esos pulmines es necesitar de nada. ¿Por qué sucedió eso? Miren, ahí es donde yo les digo. El hombre, en su estudio, en su preparación, miren lo que logra crear. Vean, uno se pone a pensar juguete, animalito, pero finalmente es un organismo. Con unas características diferentes que crearon y tiene vida. O sea, tiene huesos como nosotros. Se venden a costos muy altos. Claro. Pues, tenemos nosotros la mascotica, el perro, el gato, los adultos mínicos y también son mascotas. Pero imagínense, manipular y construir un organismo, ¿para qué? Para que sirva como juguete o como mascota. Es donde ahí la genética no debería tener cabello. Porque, ¿dónde está la genética? O sea, lo manipulamos y lo hacemos y miren acá, ¿dónde está? Voy a cerrar ya con el último video y terminamos la conferencia. Eso es lo que nosotros hablamos, ¿de qué? ¿De las plantas? ¿Cuál es entonces, como pregunta, cuestionamiento para mostrarles el video y cerrar? Dice, ¿cuáles son las principales implicaciones étnicas de la biotecnología moderna? ¿Cuáles son esas implicaciones? Esa es una pregunta de interrogante que yo le dejo a cada uno. Porque aquí mi función no es decir, estoy en esto o en mi en lo otro, sino que poderle generar a usted una reflexión con un conocimiento que está adquiriendo y que ese mundito se le abra más o cuantos no sabían que existía esto, ¿cierto? Porque de pronto en ese momento no era de interés. Pero mire, están pasando muchas cosas, se están manipulando muchas cosas. Realmente nosotros aquí de igual manera nos vemos bien, pero mire, nadie, todos somos vulnerables. Primero nos vamos a ver, dice, así a Paro Grisales y eso en una investigación que hizo con unos científicos de un pueblo aquí, haya descubierto que la uva, la cáscara de uva, no sé cuál uva porque aquí sí lo que me hizo, decía, que uva tenía el gen, tenía el gen de la longevidad. Y yo diría, me voy a tocar comer mucha uva o algo de irán, de que los vinos, entonces, algo de los vinos que antes tendrán. Vean, finalmente, así esa vida se amplíe, tú vas a llegar a una vejez. Porque tenemos un ciclo de vidas, tenemos un ciclo de vidas, pero está también en nosotros construir una calidad a ese ciclo de vidas. Voy a mostrar el video, terminar el video y inmediatamente termine este video con el cual Sintetizio Cierro dura cinco minutos, los del Grupo B le van a entregar a Viviana los mapas conceptuales. Los del Grupo A, C le van a entregar a Mave los mapas conceptuales. ... ... ... ¡Suscríbete al canal!